En base a la serie que estamos haciendo, el milagro a la misericordia, me tocó un tema y es la misericordia hacia los perdidos, el tener compasión hacia aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo. Y busqué un pasaje en el Nuevo Testamento al cual titulé Cargado por cuatro. Y quiero invitarlos a que podamos abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, más precisamente en el capítulo 2, vamos a leer un evento muy conocido por todos nosotros, que es la curación del paralítico. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 2 y dice así, acompáñenme en oración, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que se hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tu pescado son perdonados. Estaban así sentados algunos de los escribas, los jóvenes cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados son perdonados o decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de este pasaje muy conocido, la curación del paralítico por parte de Jesús. Un milagro extraordinario del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no quiero centrarme tanto en el milagro, en la curación del paralítico, sino quiero centrarme en esta mañana en los amigos del paralítico. Titulé el estudio Cargado por Cuatro porque quiero hacer énfasis en estos cuatro hombres, los cuales la Biblia no menciona sus nombres, no sabemos quiénes son, de qué origen, de qué nacionalidad, pero sí quiero ver a través de la actitud de misericordia, de compasión que tuvieron estos cuatro hombres con el paralítico de trasladarlo, cargarlo y llevarlo a Jesús, quiero que veamos tres, tres acciones, tres acciones que debe tener la misericordia de un creyente, de una iglesia a los perdidos. Cuando salimos a evangelizar, y quiero en esta mañana ver la primera acción que como iglesia debemos tener, y es que debemos tener un corazón compasivo. ¿Saben? Esto parece algo muy obvio. Vimos en todos estos domingos justamente la compasión, la misericordia que debo tener hacia el prójimo, hacia mi hermano y hacia los necesitados. Pero muchas veces nos olvidamos que en la tarea evangelística una de las cualidades esenciales esenciales es el amor y la compasión por las personas. Pero ¿saben? Nos olvidamos de esto. ¿Saben? Estos hombres, como dije, no nos detallan la palabra de Dios quiénes eran, no lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es que la Biblia hace un énfasis de lo que ellos sí hicieron. Y es mostrar compasión por un hombre paralítico, un hombre que estaba cuadriplético, no podía moverse, estaba totalmente resignado a una condición miserable de vida. Y ellos en un acto de amor lo toman, lo cargan con esfuerzo y lo ponen ante la presencia del Mesías. ¿Saben? Lo que más me gusta de estos hombres es que no se parecen en nada a los amigos de Job. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Cuando Job estaba atravesando una enfermedad, la pérdida de muchos familiares, resignado a una condición miserable, ¿se acuerdan los amigos de Job? Antes de ayudarlo, de cargarlo, de consolarlo, trataban de razonar filosóficamente la causa de su situación y su miseria. ¿Se acuerdan la actitud de los fariseos? ¿Saben? Los fariseos, cuando veían a una persona ciega o paralítica, trataban de encontrar una explicación de que el origen de su mal era causa del pecado. Pero no se identificaban con la necesidad de la persona. ¿Saben? Estos hombres posiblemente lo acompañaban todos los días a este paralítico o frecuentemente lo visitaban, estaban con él, lo consolaban en su situación de enfermedad. Y fueron estos hombres que cuando tomaron noticia de que Jesucristo estaba en Capernaum, decidieron cargarlo en una camilla y llevarlo al Señor. Pero ¿saben qué nos enseña esto? Que muchas veces muchos esfuerzos evangelísticos que hacemos carecen de compasión por las personas. Nos olvidamos que lo primero antes de evangelizar es que tenemos que amar a los hombres. ¿Sabes? Dios ama a la humanidad. Dios le da valor a los hombres, sea cual sea su condición económica, social o color de piel. ¿Saben? Me gusta mucho el pasaje que está en Marcos. Los invito a leer Marcos, capítulo 10, capítulo 45. Díjense, Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice, palabra de Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, dice, rescate por muchos. ¿Cómo se define Jesús acá? ¿Como el Hijo de Dios? ¿Cómo se define? ¿Como el Hijo? ¿Saben? En los evangelios vas a encontrar 83 veces que Jesús se designa a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Sabes? Es la designación, el nombre que más Jesucristo nombraba ante las personas. Le encantaba llamarse el Hijo del Hombre. ¿Sabes por qué se llamaba el Hijo del Hombre Jesús? Porque nos habla de su identificación con la humanidad. Él se tuvo que encarnar, tuvo que ser hombre, tuvo que humillarse, porque tuvo que dejar de lado sus privilegios de divinidad, del Rey del Universo, para hacerse carne, encarnarse y tener identidad, relación con los seres humanos. Ahora, fíjense, que dice que Él, el Hijo del Hombre, se encarnó y vino a la tierra, dice, ¿para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Dice eso el versículo solamente? Dice que Él se encarnó, se hizo hombre para dar su vida en rescate por muchos. ¿Dice eso el versículo? ¿Qué dice primero? Que Él vino para servir. Y después dice, dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Ese es su identificación como hombre. Él se hizo carne, ¿sabes para qué? Para servir. El objeto de su amor son los hombres. Él los encarnó y fue directo a la cruz. ¿Sabes qué hizo primero? Se puso a servir. Se puso a manifestar obras de amor hacia los necesitados, los enfermos, los huérfanos, las personas que eran totalmente despreciadas por la sociedad judía. Él entendió que primero debía amar, servir para después dar su vida por los hombres. Primero amor, después sacrificio. Primero dispensar gracia a los hombres necesitados y después manifestar su gracia muriendo en la cruz. ¿Pero saben cuál es el error que cometemos nosotros? Nosotros que no respetamos lo que el Señor nos enseña. Muchas veces no nos gusta servir a las personas. ¿Sabes qué nos gusta? Ir directo a la cruz. Nos gusta predicarle a los perdidos del Evangelio. Pero antes no los amamos. Antes no los servimos. Nos enamoramos del mensaje del Evangelio. Nos enamoramos de predicar el Evangelio. No nos olvidamos de amarles y seguirles como Cristo Jesús antes de la cruz. ¿Sabes? La profundidad de tu obra evangelística será medida por tu interés y tus sentimientos hacia las personas. ¿Qué te mueve a predicar el Evangelio? ¿Porque el pastor lo dice? ¿Porque es la leña de la iglesia? ¿Porque Dios lo dice? Si Dios lo dice. ¿Cuál es tu motivación a no acercarse a ti? ¿Sabes? El Hijo del Hombre vino primeramente atrás de ti. Para amar. Para acercarse necesitado. Para tocar con su mano lo que el corazón sos. Para tocar a la niña muerta y resucitada. Después, vivas en Dios. Nosotros predicamos el Evangelio primero. Y después, amamos en nosotros. ¿Se entiende? ¿Saben por poner convertidos? Porque nos falta amor por los perdidos. ¿Sabes que la gente del mundo se da cuenta? ¿Sabes que cuando predicás el Evangelio como un desconocido, muchas veces la persona percibe que lo que estás buscando es como afiliar a una persona? ¿Es como sumar un adepto más a nuestro movimiento? Pero la persona sí ve en el cielo. Cuando te preocupas por ella. Cuando la amas. Cuando la buscas. Cuando vas tras la necesidad de ella. Como hicieron los amigos del paralítico. Lo fueron a buscar en su miseria. Estuvieron con él. Lo consolado. Lo asurado. Lo cargaron. Hicieron fuerza para llevarlo. Lo pusieron después a sentir el Cristo para que el Cristo lo convierta. ¿Se entiende? Por eso muchas veces el Señor nos bendice en nuestra actividad energística. ¿Saben, hermanos? Yo soy el primero que me anoto en la lista de que muchas veces carezco el amor para Pablo. Yo soy el primero en la lista que me anoto cuando estoy ante una persona alcohólica y le predico el Evangelio. ¿Sabes? Lo hago porque lo tengo que hacer. ¿Lo sabés? Pero yo no siento el amor que tengo que sentir con esa persona. Es que me siento tan diferente, tan distinguido que su condición marca diferencia con la vida. ¿Ya sabés? Necesitamos tener amor por las personas. Como Dios valoraba la humanidad. Como el Hijo del Hombre se encargó y vino a servir. Ahora yo sé que en esta mañana pueden preguntarme y decir ¿Cómo puedo hacer para tener amor por las personas? ¿Cómo puedo tener amor por aquel vecino que es un estafador? ¿Cómo puedo tener amor por un político corrupto? ¿Cómo puedo sentir compasión por un drogadito? ¿Por un ladrón? ¿Sabés? Quiero decirte que en otras perspectivas malas es posible. No puedes tener amor por las personas porque el amor no es una capacidad o habilidad natural. ¿Sabes qué es? Es una cualidad sobrenatural. ¿Y sabés cuál puede dar esa cualidad sobrenatural? Solamente Dios. ¿Sabés cómo puedes lograr ese amor? Pidiendole a Dios que te colegas. ¿Sobren en Romanos 5, 5 que dice que el amor de Dios ha sido, dice, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo? ¿Sabés? ¿Sabés por qué muchas veces carecemos de amor cuando predicamos el Evangelio a otros? ¿Sabés por qué nos cuesta simpatizar simpatizar con la necesidad de la gente? ¿Sabés por qué? Porque justamente no sabemos pedirle a Dios en oración como corresponde. Cuando tienes que lidiar con una persona que no es dócil, que es difícil, que es complicada, que es rebelde. ¿Sabés? Cuando te presentas ante Dios en oración, ¿sabés que le decís a Dios? Señor, te pido que cambies a esta persona. Pero, ¿sabés? Esa oración es incorrecta. Pero cuando haces una oración incorrecta, te lleva una respuesta incorrecta. ¿Sabés cuál es la verdadera oración que tienes que hacer? Es decirle, Señor, Señor, te pido perdón, ayúdame, cámbiame, y dame amor para entender a esta persona. ¿Sabés? Cuando haces esa oración, Dios te inunda de su amor. Dios no te pide que te libres de las personas. Dios no te pide que vos las cambies. Dios te pide que vos te llenas de amor para tratar con ellas, para que vayas, la busques, la consueles, la cargues, y la traigas a los pies del Salvador. ¿Amén? Pero muchas veces no es puesta. Quiero leerles el fragmento de un libro de un pastor que predicaba el Evangelio, ¿eh? Pero no tenía amor con las personas. Lo hacía por rutina. Lo hacía por oficio o profesión. Pero no tenía compasión. Escuchen esta historia. Dice así, Nunca olvidaré el Domingo de Pascua de 1992, el día en que dé mi testimonio en la iglesia. Un hombre, dice, desamparado y sin hogar, estaba de pie al fondo de la iglesia, escuchando con atención. Al finalizar la reunión de la noche, me senté al borde de la plataforma, agotado, mientras otros seguían orando con lo que había respondido a Cristo. Dice, Justo cuando empezaba a relajarme, a distenderme, dice, Levanté la vista y vi a un hombre de ropa andrajosa y cabello apelmazado, sucio, parado en el pasillo del centro, unas cuatro filas hacia atrás, esperando que le diera permiso para acercarse a mí. Asentí con la cabeza y le hice una señal débil con la mano. Mirá cómo va a terminar este Domingo de Pascua, dije para mis adentros. Me va a pedir dinero, seguro. Eso sucede a menudo en esta iglesia. Estoy tan cansado. Cuando se acercó, vi que le faltaban los dos vientos de adelante. Pero lo que más se destacaba era su olor. La mezcla de alcohol, sudor, orina y basura me quitó el aliento. He estado cerca de muchas personas de la calle, pero esta era la fetidez más poderosa que había oído jamás. Instintivamente debí girar la cabeza hacia un lado para inhalar, luego volver a mirarlo mientras exhalaba. Le pregunté cómo se llamaba. David me dijo en voz baja. ¿Cuánto hace que no tiene casa, David? Seis años. ¿Dónde durmió anoche? En un camión abandonado. Se había escuchado bastante y quería dar por terminada esta conversación cuanto antes. Metí la mano en mi bolsillo de atrás buscando mi billetera. En ese momento David puso su dedo en frente a mi cara y dijo No, usted no entiende. No quiero su dinero. Moriré allá afuera. Quiero a ese Jesús del que habló en la plataforma. Quituví. Luego cerré los ojos. Perdóname, Dios, supliqué. Me sentía sucio y barato. Yo, un ministro del Evangelio, yo lo había querido deshacerme de él, siendo que él estaba aclamando por la ayuda de Cristo acerca del cual yo había predicado. Tragué el nudo en la garganta mientras el amor de Dios me invadió el alma. Nadie percibió el cambio en mí. Se movió hacia mí y cayó sobre mi pecho, hundiendo su cabeza sucia contra mi camisa blanca y mi corbata. Mientras lo abrazaba, le hablé del amor de Jesús. No fueron solo palabras, las sentí. Sentí amor por este joven digno de compasión y ese olor, no sé cómo explicarlo. Casi me había descompuesto, pero ahora se convirtió en la más bella fragancia para mí. Me derecé en lo que hasta un momento atrás me había resultado repulsivo. El Señor parecía decirme en este instante, Shin, si tú y tu esposa tienen algún valor para mí, si tienen algún propósito en mi obra, tiene que ver con este olor. Este es el olor del mundo por el cual serví y moré. Ese es el olor del mundo de las personas tardías y pecados en el cual el hijo del hombre sirvió, amó, sumilló y luego Dios subía a la puerta de la mano. Estás dispuesto a sentir lo mismo que Cristo Jesús en los dos corazones. No amar en el sangre, amar a las personas actuales que te casen en el sangre. Dijimos que la primera característica o acción de la misericordia hacia los perdidos es tener un corazón compasivo. Pero vamos a ir a la segunda característica y es así y es que debemos tener el valor de la perseverancia. Saben, muchas veces somos misericordiosos con las personas, con los necesitados, los perdidos. Pero ¿sabes que nos falta del medio para traerlo a los pies de Cristo? Constancia. Constancia, perseverancia, valor, de nuevo. Y es lo que tuvieron los cuatro hombres. La Biblia nos dice, fíjense, volviendo a Marcos capítulo 2, versículo 3, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que se hacía el paralítico. Ahora, fíjense en la escena. Quiero imaginarme que estos cuatro hombres, amigos del paralítico, cuando recibieron la noticia que el Mesías venía a Capernaum conocido sus poderes, los milagros que lo realizaba, se habrán desesperado para asegurar el paralítico. Habrán dicho entre ellos, vamos a llevarlo a nuestro amigo, vamos a llevarlo a esa casa, vamos a presentarlo ante los ojos de Jesús, vamos a entrar por esa puerta y le vamos a explicar al Señor detalladamente lo que le pasa. Y vemos que cuando lo llevan a Jesús se encuentran con una escena que no esperaban. Dice que había una multitud de personas, hasta tal punto dice que no pudieron ni siquiera acercarse a la puerta. Ahora, me quiero imaginar la situación cargando entre los cuatro al paralítico diciendo a las personas déjenos pasar, por favor, tenemos un enfermo, habiendo sin paso entre la gente que estaba tratando de acercarse también a Jesús. Y veo que habrán persistido, pero dice la palabra que no pudieron entrar a la casa. Pero fíjense que esto habrá generado frustración y desánimo a los hombres estos. Pero saben lo que más me llama la atención es que ellos no se dejaron arrastrar por el sentimiento de fracaso. Ellos no se dejaron arrastrar por la situación de impedimentos que había. se imaginan que triste hubiese sido el paralítico que los amigos le tengan que decir mirá amigo hasta acá llegamos no se puede hacer nada volvamos a casa. Pero saben me gusta la decisión valiente de lodosa de estos hombres. Ellos sabían que para llegar a Jesús no podían entrar por la puerta. También sabían que no podían cavar un túnel no eran boqueteros. Pero saben que dijeron si no podemos pasar por la puerta posiblemente podamos pasar por encima de las cabezas de las personas. Y a uno de ellos posiblemente se nos ocurrió decir ¿por qué nos subimos al techo? Ahora las casas en Palestina en esa época los techos o los tejados eran planos. Estaban compuestos por placas de almendro o por placas de terracota cocida y después apoyaban sobre lo que eran linteres de madera que iban de pared a pared y arriba de esa terracota se le ponía otra capa de terracota húmeda para que al secar filtre el techo cuando llovía. Ahora generalmente las casas se están teniendo lo que es una escalera en el exterior para poder subir al techo. Ahora estos hombres toman la rosadía de subir una camilla con un paralítico con un camastro porque el término original es eso ¿saben lo que es un camastro? No es una cabilla plana por la que conocemos nosotros. Era como una especie de alfombra una alfombra que no tenía mucha estabilidad para un enfermo. ¿Se imaginan los forzados de subir un enfermo? Los suben y empiezan a desmontar las placas y hacen el suficiente espacio para bajar al enfermo. Ahora se imagina a Jesucristo predicando y adentro hablando y viendo que del techo empieza a caer polvillo después el dueño de la casa me habla no sabemos quién es empieza a caer polvillo y si vamos corriendo un poquito empieza a caer polvillo acá allá se desmonta una placa la otra aparece la cara de los amigos hola es como que en tu casa a las 3 de la mañana cae una persona te empieza a golpear la puerta te patea la puerta te la tiraba y dice es como que necesito hablar de algún modo una cosa increíble fíjense la misericordia perseverante de estos hombres que los lleva a hacer cosas osadas porque entendían por fe que el Señor Jesús podía rescatar a ese hombre y que era la única oportunidad tal vez de que Jesús venga a esa ciudad y no venga más ¿saben? la misericordia debe tener perseverancia persistencia constancia y evangelización hermanos debemos tener valor ¿saben por qué? porque salvar almas es una batalla espiritual cuando vas a predicar a buscar a un perdido estás entrando en el campo del enemigo de Satanás y Satanás es el Dios de este mundo y Satanás tiene aprisionado esclavizado a los inconversos no estás entrando en un campo fácil y sabes le puede pasar como le pasó a estos hombres te vas a encontrar con impedimentos cuando quieras traer un alma a la presencia al Señor te vas a encontrar con multitudes que te coartan la posibilidad de llegar al Señor hoy tenemos un montón de multitudes que nos frenan para predicar el Evangelio multitudes ¿de qué? de desviaciones de diversiones de placeres que el mundo ofrece para que las personas estén esclavizadas a eso y no puedan venir a Cristo hoy tenemos multitudes de inmoralidad que la televisión nos enseña que destruye los fundamentos de las familias perturba la conciencia de los hombres y que son una muralla fuerte para que nosotros podamos traer a las personas al Señor ¿saben qué retira eso? perseverancia pero nos desanimamos en el medio ¿saben por qué? porque nos falta valor para que la misericordia llegue a términos necesitan valor muchas veces invitamos a una persona una vez y esa persona no vino a la iglesia ya no la invitamos más ¿saben? estos hombres tenían perseverancia valor hoy la iglesia debe ser consciente de que hay multitudes que nos tapan el camino ¿saben qué se requiere? se requiere de hombres y mujeres rompe techos necesitamos romper techos necesitamos ser creativos necesitamos destruir aquellas cosas cosas que nos impiden traer a las personas al Señor ¿saben? me encanta hablar de ministerios de hermanos ¿conocen el ministerio Samaritan Fitz? ¿lo conocen? ¿lo sintieron? cuando estuvimos trabajando en Abrazo en Partido de Merlo ¿sabes? ¿sabes cuál era la multitud de impedimento para ir a predicar aciertos en Nueva de Merlo? ¿sabes? Satanás ha destruido mucho en sus lugares porque hay prohalción y hay delincuencia si te entras en una de esas villas te roban sin uno hay muchos paralíticos allá adentro pero no podés buscarlos cargarlos y traerlos al Señor ¿sabes? es un ministerio como Samaritan Espíritu evita esas multitudes y rompe techos ¿sabes qué hacen ellos? llevan zapatillas a sus cubanos a los niños los hacen sentar en sillas colocan una panacana con agua le lavan los pies a cada niño y le colocan las zapatillas con el agua es un acto de amor es un acto que rompe techas por medio de ese acto predican el agua ¿sabes cuántos niños han recibido a Cristo? hay un peinento de todo que nos vamos para traer a los demás a Cristo ¿sabes? recuerdo que íbamos a predicar con los queriones a instruir los testamentos a los que están posadas lo que mientras repartíamos en el Cristo pavillones los testamentos cuando tocó ir al área de pediatría donde están los niños y como vio mi corazón ver a un montón de padres que vivían en el piso y cuando preguntabas por qué dormían en el piso ¿sabes qué te decían? porque su hijo su bebé hace cuatro meses está internado yo dije ¿cómo le puedes predicar a levantar el morro así? dormían en el frío el piso cuando fuimos otra vez a predicar nos encontramos con otros hermanos ellos rompieron ese impedimento ¿sabes qué hacían? les llevaban bolsas de dormir disfrazadas dormían juntos con ellos toda la noche nada donde tomar la gente la gente aburre su corazón a la gente ¿se entiende porque dice que amar primero al dejado de la gente de la gente hombres que onojen hechos hombres que pasan por encima de esas multitudes que nos fregan para predicar el evangelio que iglesia debemos ser creativos pidámonos al Señor que nos haga usados ¿para qué? para romper te hechos y abrir posibilidades para que las personas caigan a los pies del Señor ¿estás dispuesto iglesia? ¿estás dispuesto iglesia? Dijimos el primer punto es que debemos tener un corazón dije compasivo pero la segunda cosa que debemos tener es el valor de la perseverancia pero quiero que veamos la última enseñanza y es que debemos tener unión colectiva la palabra de Dios nos dice el versículo 3 entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico dice que era cargado por cuatro cuatro personas ¿saben? todo esfuerzo evangelístico que la iglesia realiza debe entenderse como una tarea cooperativa colectiva la iglesia debe ser una corporación un equipo corporativo para el esfuerzo evangelístico de alcanzar a los perdidos pero soy cual es lo triste de todo que no lo es en la realidad sí ¿saben qué significa la imagen de estos cuatro llevando paralíticos la camilla? ¿no se habla ¿saben de qué? de dividir el esfuerzo? ¿saben lo que es una camilla en forma rectangular ¿no? tiene cuatro extremos cuando cada persona toma un extremo se divide el esfuerzo de la carga también también el hacer que cuatro personas carguen una camilla lo que hace es que se equilibre el peso correctamente pero ¿saben qué hace también? esa imagen le genera seguridad a las personas que están trayendo ¿saben? ellos entendieron que el trabajo en equipo era fundamental pero ¿saben con lo más triste? que nosotros como iglesia muchas veces no lo realizamos antes de ser cuatro son tres ¿qué pasa si la camilla la agarra dos atrás y uno adelante? ¿qué pasa? ¿se tiende a? ¿saben por qué muchas veces las personas no pueden ser traídas? porque se caen antes de llegar a la iglesia ¿saben por qué? porque no trabajamos como equipo en la obra evangelística ¿qué pasa si toman cuatro la camilla y los que están adelante miran hacia allá y los que están atrás miran hacia allá? ¿qué pasa cuando quieren avanzar? ¿avanza? ¿saben? eso es lo que pasa en la iglesia cuando hay contiendas divisiones celos envidias cuando no somos unánimes en un mismo sentido una nueva pasión y un mismo amor se frustra lo que es cargar trasladar y traer a un perdido a los pies de Cristo ¿saben? la iglesia tiene que entender que es un equipo corporativo unido articulado para alcanzar a un perdido que necesita a Cristo si tú estás tratando que traiga una persona a Cristo si estás orando por esa persona si estás agonizando en oración te animo que invites a otro hermano a otro hermano que se una en esa campaña y oren por él si estás necesitando que otro hermano que está capacitando un área determinada para predicar a una persona se acerca a ella pídele que lo haga trabajen hermanos ayúdense mutuamente debemos cargar a los paralíticos el Señor necesita cuartetos espirituales con un mismo sentir una misma pasión un mismo amor por el Señor con espíritu valeroso persistente ¿saben? significa esto espírate Jesús aceptó su servicio ¿saben? es como el agrada Dios cuando acepta su servicio de misericordia de compasión de perseverancia de cooperativismo como decía ¿sabes que hace Dios? ¿sabes que hace Dios? es su logra y salva y salva a los padres ¿cómo están con los otros hermanos? gracias el color el Señor puede ver nosotros el Señor puede ser impactado por nuestra compasión por todas las personas el Señor puede ser impactado por tu perseverancia constancia del pueblo del pueblo creatividad para romper pechos sino que estoy complacido en ver que el Señor somos un equipo de miedo que toma cada punta de la camisa y que avanza llevando las camisas es así quiero culminar con una historia sigue cantando cariño se llama la historia parece humorístico el título ¿no? ¿sabes? en este caso sucedió en Europa es un caso real un niño llamado Michael fue famoso por un día porque salió en las tapas de los diarios ¿saben? este niño era un niño normal como cualquier otro niño tenía apenas cuatro años cinco era el nene mimado de su casa porque era el único hijo de la familia hasta que un día se enteró porque sus padres le comentaron que iba a tener una hermanita así que cuando la madre ya tenía cuatro o cinco meses de embarazos Michael se acercaba a la camisa de la mami se acercaba a la pancha de la madre y le empezaba a cantar una canción a su hermanita la canción decía así eres mi luz del sol mi única luz tú me haces feliz cuando el cielo es gris dice que le cantaba siempre la canción llegó el día que su hermanita iba a nacer hubo complicaciones en el embarazo los médicos tuvieron que recorrer a la cesárea y la niña quedó internada porque tenía varios problemas de salud fueron pasando el tiempo los padres tenían que ir siempre a mí o a ver a esta bebé que estaba internada hasta que los médicos le dijeron nada se puede hacer solo que en cuestión de días a todo eso cuando el niño se entera empieza en forma persistente a pedirle a la madre quiero ver a mi hermanita quiero hacer algo por ella quiero ir a cantarle mamá y la madre decía no se puede Michael no se puede y así pasaban los días y el niño insistía y insistía y insistía hasta que la madre ya no pudiendo contener al niño le puso el overol que ponen para entrar dice que parecía un saco de ropa sucia el niño porque le quedaba picante cuando lo hace entrar las enfermeras trataron de detenerlo al niño pero el niño persistía llorando que quería cantarle a la hermanita quería ayudar a la hermanita así que después de tanto insistir la dejaron entrar se acercó a la niña en el cubador a la bebé y empezó a cantar estas hermosas palabras a su hermanita para sorpresa a los médicos la niñita volvió a empezar a hacer un esfuerzo al otro día volvió el niño persistente y empezó a cantarle de vuelta la niña ya empezó a abrir sus ojos y mientras él cantaba a la madre le decía no te detengas sigue cantando hijo y él cantaba y le cantaba le cantaba y fueron pasando los días y la niña fue mejorando mejorando hasta que la bebé se recuperó por completo por la persistencia y perseverancia de sus hermanos que tenía cantado sabe cuando le dieron de vuelta a la bebé los periódicos le llamaron el milagro de la canción de la hermana iglesia nunca te rindas por la gente que necesita a Cristo nunca te rindas persiste persevera por amor de aquel que está en una parálisis espiritual necesitando el salvador amén oramos Señor Dios gracias por tu palabra Señor te pedimos perdón Señor porque muchas veces amamos el mensaje de predicación del evangelio porque muchas veces nos gusta hacerlo por muchas veces Señor lo hacemos como un oficio una profesión o por una obligación no lo hacemos con la motivación correcta de saber que estamos tratando con personas que necesitan ser amadas Señor danos amor llénanos de tu amor Señor ayúdanos a orar correctamente para que tú nos cambies para que inundes nuestro corazón de amor hacia aquellas personas difíciles que están hundidas en los peores pecados de su vida para entender que el olor del pecado de este mundo Señor es el olor por el cual tú serviste te hiciste hombre amaste y diste tu vida en rescate pero también Señor danos perseverancia sabemos que habrá obstáculos sabremos que Satanás pondrá estorbos multitudes Señor que frenarán el evangelio de Cristo danos creatividad valor de nuevo Señor para romper todas esas trabas y poder Señor llevar a los pies de Cristo a todos aquellos que están en la parálisis espiritual y a nos unirnos como cuerpos Señor que cada uno tome la punta de esa camilla Señor que en un esfuerzo equilibrado justo podamos trasladar Señor a los necesitados y podamos gozarnos de que las personas pasen de muerta vida agradecemos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien muchísimas gracias Leo que buen desafío no y que oportuno es pensar en cuál debe ser nuestra verdadera motivación no y que el Señor pueda poner ayudarnos no para que podamos tener amor por las personas y esa que sea nuestra motivación real para poder presentarles a Jesucristo muchísimas gracias Leo ha sido muy bueno de mucho ánimo vamos a cantar ¿sí? una canción más y con eso nos vamos a despedir tenemos un lindo tiempo para saludarnos tenemos también gracias Marco por estar con nosotros va a estar disponible en el stand del fondo un CD que es el nuevo CD de Marco llamado un CD